Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a probar la demo de Funtimes at Homers 3. Y sí, es el fangame oficial de esta saga de fangames. Esta entrega lleva mucho tiempo en desarrollo. He visto que hace unas horas se había estrenado un tráiler y para mi sorpresa he visto que también hace unos minutos habían puesto una demo. Así que aquí estamos para probarla, a ver qué tal. La verdad que esta saga de fangames a mí me gustó bastante, las dos primeras entregas. Y tengo muchas ganas de ver qué han hecho aquí. Así que le damos a la noche 1. Y por cierto, la demo creo que contiene dos noches, así que vamos a verlas. Comenzamos. Dice que quiere vivir para siempre. ¿Y por qué la vida es tan injusta? Y yo tenía una idea. All we have to do is use some unreliable individual to secure this room with all these robotic monstruosities. And just as you know it, these robots will be the town's problem. And we will put all the blame on this individual. Well, this is a little puppy. Smithers, find me the stupidest ape in this power plant and bring it to me, will you? Don't you worry, Mr. Burns. I may just know the guy. I may just know the guy. Excellent. Quiero hacer algo con unos robots. Se lo ha dicho Smithers y dice Smithers que sí que conoce al tipo y es Homer, ¿vale? Noche 1. Algo quiere... algo está tramando el señor Burns. Claro, es que Homer es un robot. Supongo. Bienvenido a la noche tutorial. Presiona Enter para continuar. Aquí van las cosas básicas. Aquí en el monitor azul para abrir las cámaras. Aquí es donde están las cámaras principales. Puedes clicar en el botón de sonido para engañar a un personaje como un cebo. Supongo. Ahí está. Vale. Presiona la X para cerrar el monitor. Ok. En el monitor verde ahora. Aquí es donde están las ventilaciones. Puedes cerrarlo usando el botón para bloquear enemigos. Vale. Presiona X para cerrar el monitor. Ok. Si un sistema se pone offline, cliquean ellos en el panel para rebootearlos. La ventilación se ha ido... se ha puesto offline. Es como que se ha caído el sistema, ¿no? Pon el código en el panel del monitor detrás de ti y date la vuelta para rebootearlo. ¿Qué? ¿Es por colores o qué? ¿Qué? 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 Espera, 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 espera. Espera un segundo. Ah, vale. Botón... Clic izquierdo azul. Clic derecho verde. Eso es. Hay que copiar los colores. Reboot. Vale. Felicidades, has finalizado el tutorial. Para finalizar la noche, clic en la flecha amarilla próxima a la salida. Flecha amarilla en la salida. ¡Ah, aquí! ¡Qué bueno! ¡Oh! Ahí va el señor Barnes, convertido en una cosa monstruosa. Por un momento pensé que la demo iba a ser troll, pero parece que es real. Despierta. Está en el cielo. No le dejará morir. No le dejará morir. Pues lo pondrá junto de nuevo, ¿vale? Así que es como que lo manda de nuevo para abajo, supongo. Minijuego. Y esto es de la segunda entrega, estos personajes. Es Bart. Con ese estilo. Y es de la segunda entrega. De Funtime Sandhomber 2. Sí, Flanders. Que con él había una mecánica de contar, o sumar, o restar, algo así. Pues seguimos a Flanders. Estado corrupto, pone. Lo seguimos. Y están por ahí los animatrónicos despedazados, ¿eh? Ahí está Lisa. ¿Y dónde está Flanders? No puedo moverme. Eso es una especie de actor secundario, Bob. Y ha matado a Bart. Por fin. Noche 2. O sea, que la primera noche solo era el tutorial. Mucha historia, ¿eh? Mucha historia. Oh, el tipo que mató a Homer. No directamente, pero... Dice, tengo un cuerpo de nuevo. Dice, tengo un cuerpo de nuevo. Dice, no pueden tenerme aquí para siempre. Dice, no pueden tenerme aquí para siempre. No dejes que se acerque. Y luego tenemos a Rad Bort. Dice, no dejes que esté cerca de ti. O... Comenzarán las alucinaciones. O sea, que solo son dos. Vale. Solo son dos. Vamos para allá. Bueno, pues, primera noche ahora sí. Porque la primera era más bien un tutorial. Sin nada más. Vale. Vamos a ver. Bueno, de momento... No ocurre nada. Ahí está. Ventilación. Cérrala. Vale, la hemos cerrado. Eh. Hay que rebotear esto. Vale. Aplicamos el código. Ah, la toxicidad sube por eso. Ostras, va a ser complicado este juego. ¿Eso qué es? Un Homer raro. Pero si se están moviendo aquí un montón de cosas, en las cámaras. Bueno, 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 bueno. Creo que voy a morir. Todo azul, salvo esto. Reboot. ¿Dónde se me ha ido el enemigo? Ay, es que... Ay, me va a matar. Claro, soy idiota. No he utilizado... Es que no he utilizado el audio. Se me ha olvidado completamente. Oh. Se vengó de Homer. Intentar de nuevo. Vale, mirar. Ahora sí. Con el audio. Lo movemos de cámara. Madre mía, de milagro. Vale, está ahí. Vale. Está ahí. Vale, yo quiero que retroceda... Por aquí, no lo sé. En esta cámara. Vale, ese ratón se esquiva mirándolo. El rat... ¿Vort era o algo así? Vale, creo que está por ahí. Tengo la sensación de que esto va a ser complicado, ¿eh? No controla muy bien. Nada. Rebooteando. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya me va a matar. No lo entiendo. No sé por qué estoy fallando. Vale. Hay que mantenerlo todo el tiempo. Es una especie de FNAF 3. Este es el enemigo principal. El resto son como phantom. Hay que mantenerlo a raya todo el rato a este enemigo. Todo el rato con el audio, ¿vale? Que no se nos escape. Bueno. Me he acostumbrado a esta cámara, a la A2. Y parece que... Ahí lo dejo todo el tiempo. Vale. Todo el tiempo ahí. Vale. Rebooteando. Y hay que rebootear. Vale. Ahí está el... Hay que hacer esto. Jugar. Verdes. Y azules. Se ha movido. No me parece sencillo. Vale. Se ha movido. Hay que buscarlo. Ventilación. Está aquí. Está cerca de mi posición. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Ay. A lo mejor son las alucinaciones que se me han salido de madre. Bueno, pues ya voy a morir. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado para ser las primeras noches. Ahora parece que lo tengo bajo control. Pero esto de querer implementar tantas mecánicas... Es posible que no les salga bien, ¿eh? Y... No sé. Es una demo. Hay tiempo para corregir algunas cosas. O equilibrarlo al menos. Vale. Ahora parece que lo estamos manteniendo muy bien en esta cámara todo el tiempo. De vez en cuando hay que venir aquí a ver si está... Ese bot para alejarlo. Verde aquí. Y el resto azul. Vale. Sigue ahí. Vale. A ver si seguimos así hasta el final. Son noches un poco largas, además. Se hace un poquito pesado. Ya pasaba con los juegos originales. O sea, con los primeros. Que eran noches largas. Ahí está. Que se vaya. Que si no empezamos a alucinar. Sigue ahí. No sé por qué lo estamos manteniendo tan bien ahora. Si será suerte o qué. Todo el rato aquí. Pulso el audio cuando se va. Y... Un poco más. Ahí está. Ahí está. Supongo que le he pillado el truco. Me parecía un descontrol al principio. Y sigue pareciéndome un poco caos. Pero bueno. No te muevas. Vale. Ahí estamos. Vale. A las cuatro. Bajo control. ¿Me podré ir? No voy a hacer click. Porque quiero superar la noche legalmente. Pero no sé si me podré ir. La flecha está ahí. Bueno. Rebooteamos. Se ha movido. Aquí. Cierro. Es fácil que se me descontro... Es muy fácil que se descontrole todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vamos, por favor. Son las cinco. Ya, espérate y no me mates. Por favor. Por favor. Vale. Lo tenemos en la misma cámara. Perfecto. En la A2. Rebooteamos las ventilaciones. Alejamos la Watt. Madre mía con los códigos. Qué pesados. Alejamos a la rata esta. Y reboot. Vale. Y sigue aquí. Vamos. Quiero superarlo. Sigue ahí. Pues sí. Es como FNAF 3. Es un enemigo principal. Y el resto son como... Apariciones. Alucinaciones. Y todas estas cosas. Vale. Se acabó la jornada. Me puedo ir. Genial. Amazing. Bueno. Oh. El bar de Mo. ¿Está preguntando Mo que por qué no bebe? ¿Está preguntando Mo que por qué no bebe? ¿Está preguntando Mo que por qué no bebe? Hey. No se parecen ser robots de Nigel. ¿Verdad? Uh. Yo creo que sí. ¿Está muy familiar? Hey. Hay incluso ese de cuando tú y Nigel abrieron ese diner juntos. ¿Sabes? El que no se ve como Mr. Burns. ¿Esas cosas que se mueven? Mira, Homer. Tengo algo que decirle a ti que necesitas saber. Back. Cuando se hagan un feedback de la familia de la familia de su padre, el negocio no estaba muy bien. Algunos de los niggos aparecen. Esto conecta con uno de los primeros juegos. Pero en ese momento, él todavía era muy nuevo a las cosas de los robots. De todas maneras, cuando miramos el campo sanitario, para precios para este nuevo lugar. Pueden encontrar algunos robots allí. No de ninguna condición. ¿Encontraron algunos robots? No saben de dónde venían. Eso es lo que me preocupa. No me impresioné a Nigel. Nunca dispone de estas cosas. Homer. Estás en peligro allí. Se ha dormido. Se ha dormido. Hey, Barney. Stop that. No me metes a comer allí. Minijuego. Minijuego. Vamos a ver. Ahora somos Homer. El Homer del segundo juego. Una de las versiones, creo. Y seguimos a Barth. Ahí está. O sea, que esto conecta con las primeras entregas. O al menos con la segunda, de momento. Ahí están. Hechos cachos. No hay nada. Pues salgo. Ahí está otro Homer despedazado. Ahí no puedo entrar. Ahí está el asesino. Lo seguimos. ¿Y esa máquina qué es? No puedo subir. ¿Bajamos otra vez? Ese robot. Me asesinó a mí. Otro robot. Vale. Pues hemos llegado al final de la demo. No hay extra, supongo. No, claro. O sea, podemos entrar, pero no hay nada. Vale. Pues nada más. A ver. Me pareció muy confuso al principio. Luego le he pillado el truco. Pero bueno. Es una especie de FNAF 3, ¿vale? En el enemigo principal. Y el resto son apariciones, fantasmas, algo así. Tiene buena pinta, ¿vale? Conserva la esencia de lo que es esta saga también. Con mucha personalidad. Con su propio estilo visual, ¿vale? Y me ha gustado la mezcla de mecánicas, pero me temo que puede ser un problema en noches más difíciles. Así que bueno. Habrá que ver cómo avanza todo esto. Es una demo. Así que pueden equilibrarlo todavía como quieran, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno. Contento de que esta entrega por fin esté viendo la luz, ¿no? Poco a poco. Así que dejad en los comentarios qué os parece a vosotros. Si también pensáis que es un poco complicado o un caos de mecánicas o si os ha gustado. Y nada más. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.